Vamos a nosotros a la Seca del Sol en esta noche de miércoles Y antes de desviar, madre, pero qué pereza Vamos a ver la bala de la voz, que me aleje el micrófono ¿Cómo es la bala? No, maestra, así que voy Sí, 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 sí Bueno, maestra, esta bala Esta es una canción que se llama Invigencia Ahí se nos ayudan a bailar No, maestra, así que voy No, maestra, así que voy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!